Si bien en otros estados de la república el precio de la tortilla se ha incrementado hasta en dos pesos, Durango aún se encuentra por debajo de la media nacional. En ese sentido, Antonio de la Torre, presidente de la industria de la masa y la tortilla, comentó que los industriales locales se pusieron la camiseta y solicitarán un subsidio al gobierno federal para crear vales de descuento para las familias de bajos recursos. La camiseta en Durango y en algunos otros estados, porque sabemos ahorita de la problemática de la pandemia, que ustedes saben, pues la gente está muy con problemas económicos y no hacen la canasta básica. Entonces la propuesta, nosotros vamos a tener hoy una entrevista, una conferencia con el subsecretario, el subsecretario Luis Comercio, Ernesto Acevedo, el doctor Ernesto Acevedo y con el director de Segalmex Ovalle. Estamos pidiendo que se nos resulta de maíz, por lo pronto antes de que llegue la cosecha de aquí de Sinaloa, que es como en mayo, junio. Parece que sí va a haber una buena respuesta, pero aquí quiero compartirles algún detalle muy importante. Nosotros estamos pidiendo un subsidio, o ustedes recordarán algo parecido a los tortibonos que había anteriormente, de darle las clases de menores ingresos y tener la posibilidad que el gobierno nos apoye con un kilo de tortillas diario para ayudar en algo a este problema que tenemos económico con las familias de menores ingresos. Y aquí hemos consensado con 100 industriales de la masa y la tortilla, compañeros, que vamos a poner el ejemplo a nivel nacional de cómo podemos nosotros, como empresarios, contribuir para que les llegue la tortilla a esta gente. ¿Cuál es el detalle? Esas 100 tortillerías que estamos ya consensando van a tener la oportunidad a la presentación de un bono que vamos a invitar en lo personal por unión nacional. Va a haber la posibilidad de que vayan a donde el cliente, a cualquier tortilla que esté afiliada a esto, y va a recibir dos pesos de descuento. ¿Qué quiere decir esto? Que si una tortillería tiene el precio de 16 pesos, al presentar este vale, le van a hacer dos pesos de descuento. Esto lo estamos haciendo para que la gente regrese a las tortillerías, porque hicimos alguna encuesta también y preguntamos a la gente, ¿usted no compra sus tortillas? No, pues yo los compro en la tienda. Muchos comercios ya no conocen ni las tortillerías, porque desgraciadamente se ha distorsionado mucho donde se venden las tortillas, pues generalmente dependemos de un sinnúmero de tiendas y de cualquier tipo de comercio.